Obviamente escribo todo lo que quiero hablar en la libreta esa. En la libreta esa. Primero, para prepararla, para preparar lo que voy a escribir, pues investigo de lo que vamos a hablar. Trato de tomar temas que cualquier persona se puede identificar con ellos. Que pueda, no identificar, sino que le pueda entender, que puede estar en sintonía y que le parezca interesante. Ok. También de eso depende el invitado, ¿no? O sea, si yo sé que esa persona tiene algo que contribuir, pues sí, lo invito. Si no, es como, ¿qué onda? ¿Qué te gusta? Es que, ah, vamos a hablar acerca de... Por ejemplo, algo que yo no me animaría a hacer es hablar... Porque yo sé que mi audiencia no es como que tan metida en esto, pero si yo invitar a alguien para hablar de fútbol... Claro. Estaría un poco muy anichado para mí. O sea, sería como que un... Dirigir mi mensaje o lo que quiero platicar el tema a una población muy pequeña. Yo sé que mi audiencia es como que más ambigua. Tiene como que esta... Es como más de aprender datos de cultura general, ¿sabes? Si trajera para alguien a hablar de fútbol, sería alguien que tiene una carrera de fútbol y hablaríamos acerca de lo que él ha vivido como atleta. Sí, pues ponle tú que invitas a un Carlos Fierro. O sea, de aquí de la región. Pero se invita cada día que hay un compo para hablar de fútbol específicamente. Ah, pues va... Para hablar de chismes de fútbol. Quizás no sea un fracaso, pero no va a llegar tanto como a la población que podría llegar. Por ejemplo, un cocinero que viene y te cocina algo. Ajá. Como la Cristina, como la Denise. O sea, temas de que pueden expandirse demasiado. O sea, no me pongo muy, por ejemplo, porque yo puro chiste, güey. O sea, ya hago lo que soy como persona. Sí, sí, sí. Pero, o sea, ya invitando a esos tipos de personas como las que te acabo de mencionar. No, pues son personas de que te van a ampliar un chorro el público. Ya que, pues, no es lo que normalmente tú vendes para que la gente consuma. Así es. O sea, si vengo aquí a hablar de tigres, güey. De que, ah, ¿te gusta el nuevo kit? Sí, mira, es que este kit tiene esto, esto, esto. O sea, no va a ser muy interesante para la audiencia que yo tengo. Pues no, para muchos no. Igualmente, para mí que yo te podría consumir todos tus podcasts, yo diría... Es tampoco esa niña, ¿sabes? No, o sea, no entro. Ajá. Realmente no, o sea... Entonces, sí. Ahí, con ese criterio, parto para invitar gente. Y ya investigo. Anoto en mi celular primero las ideas. Y ya luego, en la libreta, ya desenglobo más puntualmente qué quiero tocar o algún rant, algún chistecillo que quiera meter por ahí y lo anoto. De manera que yo lo entienda, pues, para ya saber qué va a suceder ahí. Y trato de que la conversación esté fluida al momento de yo leer la escrita, ¿sabes? O sea, es como si voy a hablar con alguien primero cómo inició y luego cómo está ahorita. O sea, sé que esos son criterios temporales que tengo que tener. Que es una herramienta que me ha servido porque, como estaba diciendo ahorita, me estaba diciendo ahorita. Hay gente que no tiene contenido en sus redes, pues. Y es como que lo único que sé es, ok, pues vamos a hablar de cómo empezó él haciendo esto. Y cosas que se hayan encontrado. De repente algo que me diga en el episodio. Que yo diga, ah, ¿me sirve esto que dice? O a ver, platican más de eso. Y ya terminando, pues, ¿cómo va ahorita? ¿Y qué se viene para él o ella? Pues es que realmente yo creo que todos tenemos historias que contar, pero solamente que no las subimos a redes sociales. Me incluyo yo porque yo, la primera vez que yo vine, pues, fue como que... Ewe, pues, ¿qué te voy a preguntar, cabrón? Esa me ha mandado un mensaje. Sí, él dice que se haga mi nombre. Y preguntaba, no, o sea, yo llegué aquí a su casa, estaba afuera. ¿Qué sucede, no? Ewe, pero es el del podcast. Y me dice, sí, soy yo. Y yo, ¿cómo te llamas? Ya lo agrego. De hecho, no le he agregado, pero ya me sé su nombre. Ok. Hoy tenemos que festejar muchas cosas. Principalmente que cumples un año de que abriste este podcast. Un añito. ¿Cómo te sientes de que tu constancia y todo tu trabajo te ha llevado a todo lo que tienes ahorita? Porque tú no empezaste con todo el equipo de trabajo que tienes ahorita. No, pues no. O sea, ¿cómo te sientes ahorita que ya tienes tu fondo, que ya tienes tus micrófonos, ya tienes todo tu equipo necesario? Yo sé que necesitas cosas. O sea, te faltan las camas. Sí, pero ya de aquí ya es un buen punto. Ya es un par de aguas para todo lo que empieza a lograr. O sea, ¿cómo se siente ya que tu proyecto, después de tanta constancia, después de tanto trabajo, Ordu, ya hayas cumplido un añito? Ya 40 episodios contando con este. Pues se siente bien. O sea, no te voy a decir, la verdad es que... Sí, sí, claro. Yo siento que he crecido demasiado como persona, claro que sí. También, pues no empecé solo. Obviamente tengo como 20 episodios yo solo. Más o menos. Pero sí, para mí fue como que una nueva temporada esa. Empezar yo solo. Y pues yo siento que he crecido bastante. En cuestión de que el fondo y eso... La verdad es que no... No es como que yo diga... Es que, no sé, siento que se va a sentir mal porque no es como que... Ah, le he echado muchas ganas y he ahorrado y así. No, la neta. Yo sé que parto desde una... De un privilegio para poderme hacer todo esto. Pero sí he hecho lo que he tenido al alcance. Igual las carteras de huevo. Un chorro de gente me brincó, paro con las carteras de huevo. Y batalló un montón para hacerlo y siento que me quedó medio acá. Pero ya son detalles menores que yo creo que no... Ya que esté lleno, yo creo que se va a ver más estético. Ya que esté lleno de objetos. Yo creo que considera también la parte de que tú estás haciendo todo solo, ¿sabes? O sea, que quizás tienes el apoyo aquí en tu casa, pero... De que tú hiciste esta madre solo, o sea, punta el mérito, güey. Quizás muchos vayan a decir... Porque ya los estoy viendo, o sea, de que en redes... No, pichuato, güey. Te dieron todo en cuna de oro. Puedes comprar algo, güey, más chido. Puedes comprar cosas antisonido y que no. No, güey, o sea, no está fácil llegar al punto que ha llegado este... Ah, aclaración. Que yo sé que esta madre no sirve para nada para el sonido. Es puramente estético. O sea, para que no estén diciendo que... Esto tú no sabes hacer podcast, ojo. Sí, no, fantasma. Continúa, continúa. Pero no te robé la palabra. Pero bueno. Pues sí, obviamente le he metido bastante tiempo. Bastante tiempo. Yo sé que mis papás me apoyan en muchas cosas. En la mayoría, yo creo. Pero pues lo que yo propongo ya es mérito mío, ¿no? O sea, si yo empecé en un 70, yo sé que ese 30% es mérito mío, ¿sabes? En cuestión del proyecto en sí, ¿no? En cuestión de materiales, como te digo, es donde mis papás me apoyan bastante. Que ya estoy consiguiendo contratos por ahí con gente para tener ingresos y poder regresar este dinero a mis padres. Pero sí. De hecho, la idea de los carteras web era eso. O sea, era hacer algo que no me gustara tanto. Que se viera estético. Y que funcionara para poner cosas. Que se viera bonito, por así decirlo. Porque ya solamente se veía la ventana. O sea, no es desmeritar el trabajo de Danilo porque se ha rifado. Pero, por así decirlo, va quedando bonito. Le da una formalidad, yo creo. Le da una formalidad, yo creo que se veía la ventana, 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 yo creo que se veía la ventana.